¡Niños! ¿Saben qué? ¡Sí! ¡Miren quién viene alrededor de la montaña! Alrededor de la montaña ella vendrá Alrededor de la montaña ella vendrá Alrededor de la montaña Alrededor de la montaña Alrededor de la montaña ella vendrá Y jalando seis caballos blancos ya Para atrás Y jalando seis caballos blancos ya Para atrás Chuchu Y jalando seis caballos y jalando seis caballos Y jalando seis caballos ya vendrá Para atrás Chuchu Van a conocerla cuando llegue aquí ¿Qué tal para atrás Chuchu? Van a conocerla cuando llegue aquí ¿Qué tal para atrás Chuchu? Van a conocerla cuando van a conocerla Cuándo van a conocerla, cuándo llegue aquí ¿Qué tal para atrás, chum chum? Comeremos pollo y pan cuando esté aquí Chum chum, qué tal para atrás, chum chum Comeremos pollo y pan cuando esté aquí Chum chum, qué tal para atrás, chum chum Comeremos pollo y pan, comeremos pollo y pan Comeremos pollo y pan cuando esté aquí Chum chum, qué tal para atrás, chum chum Dormirá con la abuela estando aquí. Chum, chum, ¿qué tal para atrás? Chum, chum. Dormirá con la abuela estando aquí. Chum, chum, ¿qué tal para atrás? Chum, chum. Dormirá con la abuela, dormirá con la abuela, dormirá con la abuela estando aquí. Chum, chum, ¿qué tal para atrás? Chum, chum. Alrededor de la montaña ella vendrá. Chum, chum. Alrededor de la montaña ella vendrá Alrededor de la montaña Alrededor de la montaña Alrededor de la montaña ella vendrá Chum chum Get up Chum chum